¡Hola niños y niñas! ¡Hoy vamos a pintar y a dibujar! ¡Vamos a empezar! ¡Ahora a repasar! ¡Vamos a pintar! ¡Vamos a pintar! ¡Vamos a pintar! ¡Vamos a pintar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de la purpurina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A soplar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!